Aquí llegó, aquí llegó, aquí llegó, llegó Tebo Calderón Aquí llegó, aquí llegó, aquí llegó el palito de todos esos mentores Nosotros los mulatos, llegó, 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 llegó Que fue puñata, eh, llegó, aquí llegó, aquí llegó Aquí llegó el maestro, llegó Tebo Calderón Aquí llegó el maestro, llegó Tebo Calderón Ey puñata, bueno, 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 que cabrón se siente esto Te llego, te llego, te llego Pago en la hostia Te llego, te llego, te llego Ustedes están cabrones Te llego, te llego Me voy a poner a llorar aquí, no voy a poder seguir cantando Así que, no me sigan dando tanto cariño Puñata, que grandes son Conga, pero boringana, puñata ¿Cómo dice? ¿Cómo? Te llego, te llego, te llego Si me quiero Quiero una guiña, la se va conmigo Te llego Maia Te llego ante hoy, compa en el alma El día está pa' bellajearla Una Tropical como la samba Basileira Señando nalgas, sin preocupaciones, sin traumas Hagamos el amor en la fama Silvestre Sin que nadie nos moleste, sin desespero Con calmito, mami, sin pence Con las buenas vibraciones, te escogen las posiciones Yo me cargo si tuviera tu explicaciones ¿Qué te gusta? ¿Qué mala te pone? Quiero darte mucho placer, de mucha tira Vamos a hacer la cosa como nunca Déjate llevar, no me hagas preguntas Alante, llámate el papo Un par de semanas viajamos vendiendo hacia República Dominicana Mi negrita linda tiene chiquitito en los ojitos Si me tira una guiñada se va conmigo pa' Puerto Rico Maia Y como quieras actúe Es que Pa' que uno se jode, pa' que uno trabaja tú y yo Tomándolo en Barcelona, de nosotros cosa buena, haciendo de to' En la J hasta en la Peche, ya en B2B Me pasó el presente con lo que yo sea Carameladito con mi pollito Mami Todo es chulería y besito Libianito, libianito Ay, bendito Somos turistas de Puerto Rico Me va chateando Repartiendo cariñitos Me pasó bonito Ay, aprovecha que yo te invito Saludando mi tierra hermana Oye, vamos a hacer la cosa como nunca Déjate llevar, no me hagas preguntas Alante, llámate el papo Un par de semanas viajamos vendiendo hacia República Dominicana Si yo tuviera un palacio Ay, tú serías la reina Qué lindo, qué lindo Porque tú me tienes loco Mira, con esos ojitos lindos Es que me levante hoy, compa en el alma Y esto pa' bellaquearle bajo una palma Con calma Tropical como la samba Brasileira Deja pa' buen tu falte un taque Señando nalga Sin preocupaciones, sin traumas Hagamos el amor en la fauna Sin desespero Con calvita Mami sin peso Con las buenas vibraciones Tocó en las posiciones Me encargo sin surgir A complicaciones Ey, qué te gusta Qué mala te pone Quiero darte Mucho placer De muchas direcciones Vamos a hacer la cosa como nunca Déjate llevar No me hagas preguntas Ey, adelante Llámate el papo Un par de semanas Viajamos vendiendo hacia República Dominicana Mi negrita linda tiene El chiquitito en los ojitos Si me tiro una guiñada Se va conmigo pa' Puerto Rico Si yo tuviera un palacio Allí tú serías la reina Ey Porque tú me tienes loco, mija Con esos ojitos lindos Oye De la mallar de negro carne Y con mi tropa Ey Ey No me hagas publicado ni ni ganas Es pa' que goces Es pa' mi carchanchan No salí después como que La saco de tal Es pa' que goces Aún así la mamá Oye Es pa' que goces Pasando que hay más na' Es pa' que goces Es pa' que goces Vamos así la mamá Es pa' que goces Que llegó el de verdad Es pa' que goces Aquí está la verdad Es pa' que goces Ya llegó el carchanchan Es pa' que goces Que el grupo va a dar clara Es pa' que goces Es pa' que goces Es pa' que va así la mamá Pa' que lo goces Es pa' que 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 goces Oye que Es pa' que goces Oye que Es pa' que goces Es pa' que goces es lo que pasa mera antes de seguir con esta mierda este está cabrón está cabrón este esto es yo no sé cuántos pnp hay aquí pero la realidad es que sacamos de ahí y para el carajo para el carajo eso es lo que pasa se acabó el abuso y la madre que vota por los ellos me cago en la hostia qué pasa vamos a despertar de ese sueño vas a seguir el ñangotado toda la vida ya llegó el más frío como anillo al dedo y yo no digo que hay espacio para mejorar no me descarguen tu fundación mi crimen es musical estoy legal y se me trata como criminal como si fregara con el estamo si no es Pedro Coral no tienen de mango bajito porque somos negativos para los chavaquitos perifajalto que se llevó hasta los esquimalitos mano dura porque tiene humo para los pederico aquel que me va de cosas lleva un tron mientras más que no es más quiere esta cabrón y si quieren andarme a prisión con una fabricación a mi mi suerte un cojón lo que dice a ti espera que el cruzillo es que yo soy calle calle y tu no es que a mi psicotras me viene y a ti no son youtube que fue en la misión espérale dicho yo se que sabe por donde vengo cuando la cara no machea el auto que tengo y cree que yo vendo a veces ni me detengo es que yo soy vegetariano y no paso el cerdo yo se que sabe por donde vengo cuando la cara no machea el auto que tengo y cree que yo vendo a veces ni me detengo es que yo soy vegetariano y no paso el cuerpo yo no creo en títulos ni flaca si tu me llevas te llevo si no te saco las patas ningún hombre le grita homenaje ningún uniforme ni el corbato y traje desde el tatuaje somos iguales así que verle sus modales el envidioso es más malo que el que lleva y traje el que odia lo que no comprende jaja lo unico que hago es tiradito a ver si vende es un sueño yo realista le hablo la verdad por no ser el doctor pa mi era grabar hip hop que en la isla se supiera quien yo era y lo que hablaron bien de mi se la cobiera el que tenga miedo que se compre un maca pa hay cabelito a la nata pa saber que tu eres guasa guardia nacional pan hijo de puerto rico pa despistar eso federico yo me no quería un mensaje en la historia no hay ni grito esto es tema que se faje la mañana es cartero tirándole la verdad a los cuellos blancos sin perder la clave yo se que sabes por donde vengo cuidado cuando la cara no batea el auto que tengo ¿Qué que yo vendo? A veces ni me detengo que yo soy vegetariano y no paso el cerdo Yo sé que sabes por dónde vengo Cuando la cara no va a quedar el auto que tengo ¿Qué que yo vendo? A veces ni me detengo que yo soy vegetariano y no paso el cuerpo Eh, vale más la pena odiar lo que quererlo Soy vegetariano y no paso el cerdo Eh, lléamelo más Mira, no voy a hablar malo, Luis, porque después me regalan Eh, yo me pongo a natirar Me cago en la hostia, puñeta Un calderón en la casa Tirando melaza a los guasas, guasas Sacándole la caca Ustedes saben que ¿Qué puñeta ustedes quieren oír? Ahora ustedes son los que mandan No hay algún carajo Así que Voy a tener que tirar lo que me salga Santungueo, mucho cabrón bellaco aquí ¿Cuántos quieren? Guasaguasa Ey, voltio Espera Los guasaguasa, yo les quiero decir algo, tú sabes Yo estoy bien agradecido y no es que Yo esté molesto Con la vida ni nada Pero, ¿me entiendes? Yo subí con mucho esfuerzo Y Y lamentablemente hay gente que envidian a uno Hay gente que Que no ven uno con buenos ojos No importa Cuán bajito no venga Y yo soy humilde pero no pendejo Así que que me mames el bicho esos cabrones Vamos a hacerlo, puñeta Soy Tú eres guasaguasa, guasaguasa Están violentos mis líricas los cobijas Tú eres guasaguasa, guasaguasa Y es que tú no estás bregando como un traba larga Tú eres guasaguasa, guasaguasa Me conozco nadie si no tiran, me oyen y se arremillan Tú eres guasaguasa, guasaguasa Yo Y si quieres tirarla a alguien, tírenme a mí Salsa Ustedes invitan de demo, pero calde es el que lo calza Tú no me alcanzas conforme a T con la chanza No te mejoras la que al gante, tulita Metado este liricista Y tú no puedes que tus paneles ni se vistas Con tu flujo antiguo como el vudú Viejo como el bugalú, el balón de Guasili-Bú Tumba otro precio en sus canciones Pero no confíes en las misiones Y atreves a darme el ame Andar sin pelo abajo, pa' que antes me lo mames Escuchas topas letras, pa' yo soy un viejo Prontean con cojones, pero tienen miedo No son nadie si no tiran, me oyen y se arremillan Andan fríos, lento, mi lírica los cobilla Pa' que balas locas como San Bigote Sopla potes, el dueño del mazacote Mierda, yo si soy killer, me muestro que los de thriller Mato de lejito como Reggie Miller Pa' que balas locas como San Bigote Sopla potes, el dueño del mazacote Mierda, yo si soy killer, me muestro que los de thriller Mato de lejito como Reggie Miller Oye, tú eres Wazza, 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 Wazza Wazza, Wazza, tú eres Wazza, Wazza Dile, dile, dile Si no me divina cuando rocken y amenazan Ya tú sabes, Julio Borchón me laza Ya tú sabes lo que mire, lo que pasa No le gusta el caldo, ya le dan dos tazas ¿Qué te bajó, según? ¿Dónde salió el chanchú? Si tú casi por la línea estamos botando Pussy, fuma el chú, que hasta está el revolú Te me prende vela, pero no se me ha apagado la luz Ya salió lo mío, Julio Borchón Con los cocodridos encendido Tomareta, está el codrío Hijo mío, están en lío, pueden salir prendidos Más en el bongo Están buscando un poco Donde quiera que esté vuelto Están puente o el chocotroco Lo que tengo puente es loco Y la mano al piso Cuando colimos los toques yo no provoco Me pongo en emisora, me pongo tirando nombres Con el fleco los achocos Yo sé que soy el palo, pero si me envalo En capítulo lo jalo No digan por ahí que he vuelto malo Poquín salpiche, me que trece Ustedes son más puercos que su propio jefe Deja el cochinche y el berrinche Y a tu compuche que no me amenace No puede caer, chiche Pa' que pierda loca que pasa un bigote Sopla botes, el dueño del pasajote Yo si soy killer, más matro que los destriles Mato de lejito como Reggie Miller Si son más de los mismos que tú quieres que te diga Que no da la liga Yo la misma guasimilla saltando de mente cabra Porque muchos ladrulles cuando... Oye, yo ya noté que son poquititos Yo ni sabía que era prestado, pero yo no me he visto Una muña distinta a la mía Ustedes a mí no saben que estoy más al día Lo que le falta el mío, se faltan más personas Para donde me he visto ahora y no está muy mal en obra Que puñata tú vas a hacer con tus sucias locas Conmigo se las cortó A mí no me va a caer, lo que vaya a hacer lo hace Después no venga tratando de hacer las paces A mi no eres calle, tú sabes Es el agua Que no van a entrar en detalles Eh Lo que yo sacarle juntas como yo les veo Mami tú estabas más al palo cuando estabas con el otro Mami, tú estabas más al palo cuando estabas con el otro Mami, tú estabas más al palo cuando estabas con el otro Mami, tú estabas más al palo cuando estabas con el otro Mami, por la lube, tus líricas son de hule Yapu, hule, regalo, los Freddy Kruehl El público les crea alegría, bomba E, pa' los Pinochetes del Rock Reggae, de los que saltan más sus campos pa'l que se lampa, es que tú no estás bregando como un reggae blanca. Historietas que no pegan ni con Crazy Blue, yo no tengo yace y BMW, pero yo canto mucho más que tú, y tú pasaste moda como los bambú. Hablando claro, esto es palito y papura. Donde va a dar de la moda. Ahora aguanta, loco, la cosa se clanca, ya te lo dije, aguanta que llego blanca. Que bala loca como zambigote. Soprapote, el dueño del pasacote. Muñata, yo sí soy killer, más monstruo que los destriles. Bato de lejito como regimines. Oye, lírica novata, que te saca la caca, papa. Dulú como chaca, guá. Oye, yo que me puse la gabbana, pero a mí no me gusta el drama, esa no es mi fama. Más fanta cuca que mucho al tuaga. El que me la hace, me la paga. Ahora aguanta, mamá, bicho, la cosa se tranca. Ya te lo dije, aguanta que llego, grandpa. Es la cosa, tiradera, guerra. Oye, esos cabrones. ¿Y quieren qué? Tan pillado de monstruo en la calle, hombre, no. Oye, Julio Portio, puñeta. Yo quiero que me lo apoyen y me lo quieran, que este es de los buenos. De corazón, de corazón. Me cago en la hostia. De corazón, papo. Mucho cariño, mucho cariño. Oye, el... Portio, métele Bellaco para esta gente, cabrón. Sí, ya tú sabes. Ponle una pista voltaje ahí para... La de Vilnaven. El Portio, el Portio. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Esto dice así. Mini, mini, siente el Philly. Llega la acción, ponte el bikini. Mini, mini, siente el Philly. Llega la acción, ponte el bikini. Quedarse la mano, el que se ha arrebatado. El que se ha arrebatado. Quedarse la mano, el que se ha arrebatado. Estamos arrebatado. Bien, hasta abajo. Este es Julio Portio. Loco mal carao. Lo estoy improvisando. Levanta tu mano. Ya tú sabes, mi hermano. Tira la tuya. Esto dice así. Yo, yo. Dice, dice. Sube el volumen de tu radio. Se oye el comentario en tu barrio. Julio Portio la sacó del estadio pegajosa. Comenzó con algo zongo. Mira que más te pongo. Papi choco. Yeah. Sexo, amor, animal. Le mando el escándalo que voy a montar. Parece que la noche no se quiera acabar. Y. Cuéntate que me hay que inventar. Tire a matar y lo acaso tengo como un rayo. Yo le voy sin restrayo. Puerto Rica trae que yo soy. El caballo nena mueve lo que tiene. Y yo te toco, te pego y te guayo. Yo, yo. Dice, yo. Mini, mini. Cien del Philly. Llega la acción. Mini, mini. Cien del Philly. Llega la acción. Yo, con del bikini. Lo que hay es, bellaqueo. Mira que esto se pone feo. Coge tu yard. Ya tú sabes el jackeo. Julio Borto el tripeo. Posta la socia y dale por detrás. Este es Julio Borto que te viene a cantar. Improvisando me voy a quedar. Y que grite todo anormal. Y el que no está apareciendo que me grite fujeta. Yo, yo, yo. Y el corillo aquí se respeta. Que todo el payaco me grite. Y el corillo aquí se respeta. Que todo el corillo me grite. El corillo aquí se respeta. Que todo el corillo me grite. Esa es la que hay. El corillo sale cuando tiene tu mentira. Los papeles se te miran. Yo, yo. Julio Borto de Carolina. Julio Borto de Carolina. Vamos a ver la pista como es. Ja, ja, ja. Pues ya que es lo que hay. Dice así. Yo, dale hasta abajo. Pa que sienta con la lenta, mujer. Mami, Borto le viene a meter. Ahora es que nos vamos a encenderle a fumar y a beber. Ahora es que vamos a joder. Mételo hasta abajo pa que sienta con la lenta, mujer. Borto le viene a meter. Vamos a nargar esto y que se joda a encenderle a beber. Ahora es que vamos a joder. Eres bulleta. Esa es la que hay. Estamos bien activados. Ey. 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 Yo. Ey. Ey. Puñeta, dale metro. Julio Borto en la casa. Aplausos, please. Ey. 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 Oye, que mucho buscón, oye. Oye, le gusta la güira. ¿Quién es que saben con cojones? Ok. Me cayeron encima, me cayeron encima. Me cayeron encima, esas cosas no son. Bien, estamos gozando. Ok. Yo. ¡Penato, penato, 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 penato! Oye, ¿dónde está la marihuana? ¿Quién fue? ¿Qué diles? ¿Dónde están los marihuaneros? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Hey, 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 what's the floor to say? Si la picha es buena, el reto es un mame. ¡Pate bling, bling! Si no quieren en el sueño, you know what I mean. Oye, me, relájate, siénteme, siéntete. Si te gusta, apóyame, me la llegué. Si te metes chévere y por reggae. Yo fui el que me adelanté. Yo fui el que me adelanté. Huelo el café. Como mamá Inés, mangáme. Fui el negrito en los días del mes. Esa mujer mi limo baila sola. Los tiburones también. Catolina llora como en la bojona. Hey, mi música siempre impacta. Ahora mata. Que otro como yo no creo que nazca. Pero no es San Tomás, Santa Ruiz, Tortola. Alte pensó que fue carambola. Meregón, pa, yo me fumaré un bonsai. Si tú sabes dónde hay, me trae. Meregón, pa, yo me fumaré un bonsai. Si tú sabes dónde hay, me trae. Meregón, pa, yo me fumaré un bonsai. Si tú sabes dónde hay, me trae. Meregón, pa, yo me fumaré un bonsai. Si tú sabes dónde hay, me trae. Oye, déjala caer que yo me encargo. Si sobra algo, yo guardo y estamos gozando. Sueno con pepa. Aunque yo le saco la semilla. La prefiero mexicana como Pancho Villa. Por culpo Sama. Cosas se ha puesto malas en estos días. El lujo fuma marihuana. Todo el mundo en baja. Pobre filo como las navajas. Qué mal humor, qué mal dominada. Nadie encaja. Ni nadie pasa melaza. Así que es lo mío. Y yo lo mato en casa. Y esto es mi album. Me pongo torpe de golpe. Cojo la libreta. Me escribo pa le corte. Prendo un incierto. Pues mi vecino es un puerco. Y está pendiente a todos mis movimientos. Y yo ni me molesto, ando cobrando por mi talento. Edito, Edito, Edito. Edito, Edito, Edito. Edito, Edito del puerco. Ey, ey, ey. Si tu sabes donde hay me trae Eh, eh, que bien Marihuana, Mary Jay, Mary Jay Muy bien Mary, 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 mami Cuñeto un saludo a mi gente de Guaynabo Vamos a fumar Que están activados con el negro Calde El hijo de la gran puta Carajo es lo que pasa Oye, pelo, un cabrón Estás caído, pero te llevo, cabrón ¿Qué fue? Nos fuimos Ok Es la cosa Ahora vamos a los refrigerios ¿Los qué? La de Matadores Matadores Si rapía fuera un crimen Daría el Cici Tengo carne con bling bling En los Matadores Dile a tu man que te ponga flores Puñetas y que te prenda Velones con cojones Es lo que te pone como te gusta Es la vallar de carne mejor que nunca Pa' todos los pollitos pegados y picos Llegó la mazucapa de Puerto Rico Recoge tus motetes que llevo el liche No breguen más chiche, se hará más biche Que se te revoque y se te multiplique Tan borrique como Zambique Oye, pa' que lo vacile como te salga Una por al frente y la otra de espalda Vámonos hasta abajo, llevo el más frago Lo hago de corazón, pero dame mi chavo No te vuelvas loco, suelta los copos Tú nunca vas a ser cocoroco Con este sabor hay poco Guapachoso, sanduquioso, loco Super carameloso Báilalo como tú quieras mujer Lo que quiere que lo baile Y le metas como él Y le metas como él Vete un fe al bote pa' que me crea Vete al paso, haciendo cantazo Cascarazo tras cascarazo Con los bling bling, dándote por el naso Tengo cartero, no pierdes No se me quite Yo soy el Tiago que grite El number one pa' que te ubique Pa' que se lo gocen las blancas y las niches Pa' los que van a tener de los bliches Báralo como tú quieras, mujer Lo que quiero es que él lo baile Que él le meta como él Báralo como tú quieras, mujer Lo que quiero es que él lo baile Que él le meta como él Báralo como tú quieras, mujer Lo que quiero es que él lo baile Que él le meta como él Báralo como tú quieras, mujer Lo que quiero es que él lo baile Que él le meta como él Báralo como tú quieras Que báralo como tú quieras Oye, de Gocarde, el este Oye, nos llevamos el 21 y con De Gocarde, la Vallarde con lunditun y noriega bling 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 blineo tengo carden y en el culo les tengo el teo me cago en diez ey quien carajo me esta oye mulato esa si que no porque esa si que no la tengo que carajo pasa ey ando sin prisa pero tu lentitud me encoleriza que es que no bregan con lo isa me quiere hacer pensar que soy parte de una trilogía racial donde todo el mundo es igual sin trato especial se perdona que tu que no se sabe disculpar no hay como justificar tanto mal que tu historia es vergonzosa entre otras cosas cambiaste la cadena por esposa no todos somos iguales en términos legales eso esta probado en los tribunales en lo claro la justicia se obtiene con cacao por eso estamos como estamos que se jodan los de abajo abogado te provee uno el estado pero hermano te llevo quien te trajo y te matan y no desenfundan la jaula se tirunda asistencia legal es defensa de segunda nunca va haber justicia sin igualdad maldita maldad que destruye la humanidad aunque potesta va a quitarme la libertad si yo no reconozco su autoridad nunca va haber justicia sin igualdad maldita maldita maldad que destruye la humanidad maldita maldad que destruye la humanidad aunque potesta va a quitarme la libertad si yo no fuerte de eco a su sociedad de hipócrita vanita falseta en cantidad con mucho de tos y felicidad yo no tengo na solo esta letra en cabrona y la capacidad de no creer en tu verdad quien va que le ocurriría saturar la muerte a niños inocentes con educación inconsistente manipulada viciosamente a conveniencia del prominente de los pudientes en el pasado se curaron abusaron y yo me niego a no darme por enterado se dice que las cosas han cambiado no te duermas los anormales andan con palo nunca oído a rubén me herido abogar por los míos por eso en ninguno confío todos con vieja y mi pueblo negro no padece pues que tu crees que se lo merece poco a poco negrito ponte mañoso vive orgulloso alto poderoso como nosotros me son dicho que se creen mejores por sus profesiones o por tener pasiones de sus opresores si una buena madre de sus hijos no daña cabrones el amor es pal carajo España yo soy Nietzsche orgulloso en mis raíces es de tener mucha pembos y grandes narices ni sufriendo dejamos de ser felices por eso es que papá Dios nos bendice nunca va a haber justicia sin igualdad maldita maldad que destruye la humanidad aunque potestad va a quitarme la libertad si yo no reconozco su autoridad yo no sé por qué dime si yo con nadie me meto yo soy tranquilo tú sabes como es y siempre hay un casco de juez que le falta uno de respeto yo no sé por qué boripa boripa este es la bayarde trayéndola como es metiéndole fuertemente pa despertarla a mi gente oye oye que bonito en mi loiza mira que bonito es en DJ Metro nos fuimos con santuqueo papi porque las nenas ok aplauso lo quiero mucho gracias por quererme y soportarme gracias de verdad ok la 16 tú eres sicaria tú se ve que tratan mal a tu marido ley 54 contigo es que la que canta conmigo está por ley 54 está presa está presa por bandida otra vez otra vez yo quiero que usted lo haga esto es para ustedes pa' que se lo gocen pa' que se lo gocen pa' que se lo gocen puñata esto es para ustedes pa' que se lo gocen pa' que se lo gocen pa' que se lo gocen oye vamos morena culipandesa bastea cachea pero que también pichea sacorfea el latino fantamea oye mi canción y como frontea no importa donde me vea la tuya es la que me llena alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas el negro chiqui y el enemigo lo cuasibiri el que nunca tira trelele ya nunca pa' la letinza fuerte aquí pa' ti pa' mi horchata dale pa' la esquina pa' ponerse en la chija si las más putas son las más finas diga lo que digan vamos a gozarnos la vida tampoco a los locos protése siempre es la fina mija oye no te ve cojido agresiva menos que tú quieras hacer tu palija esto no es un juego si you let it se vio luego coge consejo de tengo pa' que llegue a viejo y se va a huir o pelao y te sale premiao cuando haberlo escuchao eso es tiempo última hora gozándelo con la ropa puesta trabajo cuesta la defensa cuando va la yesca pa' que se lo goce pa' que se lo goce oye esto es para ustedes pa' que se lo goce pa' que se lo goce pa' que se lo goce puñetas esto es para ustedes pa' que se lo goce pa' que se lo goce pa' que esto es para ustedes pa' que se lo goce pa' que se lo goce pa' que se lo goce oye esto es Tego Calderón el loco de Borinquen Bella lo quiero mucho ustedes están guillados están guillados conmigo oye tiradera activado un par de puercos quieren lucrarse con lo mío pero no sirven por eso es que su mundo es frío se buscaron que yo los azote y le voy a romper el culo tan cabrón que van a tener que ponerse un cote disfruto dejando una compañía en luto y esos cabrones se pusieron brutos y ni rica los deja en shock aunque yo no tengo club los pongo a brincar como Tony Hawk y a mí sin cojones y de mí lo que tú quieras no me quite el sueño ni tú ni tu ronquera tu letra es chispi tu flow más viejo que un hippie eso pasa por estar mezclando cable con el creepy el otro está choteando guato en puerto rico y hasta en un video sale dándole a traición a un tipo por mí puede frontear todo lo que pueda porque vayas a su puerto y el sillo de rueda lo que te falta es una chochita pues ya tienes el pelo largo y más teta que la vida y todas las noticias pues se dieron con la pareja más grande Michael Jordan y Scottie Peeble a mí lo tuyo no me le explota no me choca ni me provoca en el juego lírica el senido es coca por estar pendiente a macho como la loca oye a mí lo tuyo no me le explota no me choca ni me provoca en el juego lírica el senido es coca por estar pendiente a macho como la loca no me ha hecho falta la tiradera pa' pegarme pero si tiraron ahora tienen que escucharme baja del viaje hay más capítulos en tu personaje y tu Mercedes ha borrado tres veces ya millaje eso yo quiero ser no tengo nada que perder tengo lo que hay que tener y no se va a poder jueguensela conmigo subenme unos tiros y van a cagarse locando tío mi vida no sirve con estos lechones se confunde esos morones y bojones con cojones lo tienen pero que quieren si no pueden están en la misma mierda desde dj jerry yo no fronteo con lo de otra licoso con estos dos se apuntaron otro por poco tu veteranía yo la aplasto mi peor día si ganó malía por pía si no confía saco cada cual con el defecto que tenga enseña tu lírica pa' mi son leña así que deja que estamos hablando aquí masacraron mi lency pero no a mi mucho pa' ti a mi lo tuyo no me lo explota no me choca ni me provoca en el juego lírica se han ido en coca por estar pendiente a macho como la loca oye a mi lo tuyo no me lo explota oye a mi lo tuyo no me lo explota no me choca ni me provoca en el juego lírica se han ido en coca por estar pendiente a macho como la loca directo lo que tenga muérdense la bemba no pretendas tu cansa con tu trabalengua yo cojo las cosas dependiendo de quien venga no de los puertos de yenga yenga oye en vez de yenga yenga hubieran hecho yengue yengue con unas audiciones pa' los papo y del merengue vendiendo whatsapp con lo de los grammy latinos si el nombre ustedes no lo mencionaron sin el camerino seguimos en peligro de extirciona porque cantante como nosotros no hay en la zona el que se mete con el ledio con calderona termina haciéndose el cambio de sexo como Verona los cabrones son mas puertos que la marina hablan bien de uno de los otros y hasta despira cuando guerreo me esta bien con mi disquera es mas ya la madre de la tiradera y hablando claro Diego yo no iba a guerrear con esas gordas pero tu sabes que el que cae otorga que ellos si que son charros siempre con la misma lata pero el tiro le salio por la culata oye a mi lo tuyo no me lo explota no me choca ni me provoca en el juego lírico encendido en coca por estar pendiente a macho como la loca como las locas ay 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 uy uy saludo al corillo Bayamon Bayamon ay luquillo Carolina Guaynao 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 en la casa bayamon bayamon en la casa saludo a todos los marihuaneros que estan en el area todos los borrachones todos los borrachones que estamos odiendo bien cabrón de esos bellacos que es la que hay hoy esta el fili el fili marihuana el que le guste la marihuana que me grite que grite que grite que le guste la marihuana que grite que grite que grita esa es la que hay en la casa lloré que en la casa lloré el digiro que qué le pasa a esa muchacha quiero chingarte dale romance yo lo que quiero es chicharte ay muñeta a los bellacos en la casa vamos a hacerlo lo que me gusta a los paris de discos muñeta ay 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 qué pasa qué es lo que pasa me vuelve la cosa buena alegría pa' tu cuerpo sin macarena mueve la parcela nena es lo que traigo en Marcela tú sabes como era tú sabes que mi música te llega la vallarte la vallarte y es pa' que mate yo lo que suelto es mazucamba pa' que se lampa pa' que mis pollitos muevan sus salgas la color de nonton la vallarte le mete el suso pa' que la disco mueva su pum pum yo lo que suelto es mazucamba pa' que se lampa pa' que mis pollitos muevan sus salgas la color de nonton la vallarte le mete el suso pa' que la disco mueva su pum pum yo lo que suelto es mazucamba la vallarte aunque el negro carterizzi talandena y palambici talandena y palambicici deja de llevar que llegó el nicho de borin �mer representando bien duro pa' la que están en la veja lo que nadie se esperaba la clara combinación perfecta pa' mi linda cara oye traigo de todo agua guancosa ve el coro si no me quiere yo no me enfocoto Yo lo que suelto es mazucamba para que se lamba Oye pa' que mis pollitos muevan su narga Con los dedos son el abayard del DVD sonso Pa' que en la disco muevan su pum pum Yo lo que suelto es mazucamba para que se lamba Pa' que mis pollitos muevan su narga Con los dedos son el abayard del DVD sonso Pa' que en la disco muevan su pum pum No te me ababache mija, vamos a darle día a tu botea Sueño del tema sacote, a fuegote En lo que traigo es chulería es bote Vamos con calma que lo que traigo sale del alma Que se pone bruto, solito se enfoca La cosa se loco es la ropa puesta Que lo tan asqueroso que hasta puesta Lo que hay es jeca, lo pincel pa'l mundo Si yo no sé, yo no abundo Oye pa' que mangue que llevo el capumbo No te me ponga potrona, llego el del barrio Carola El área esto abusando que traiga cola Yo lo que suelto es mazucamba para que se lamba Pa' que mis pollitos muevan su narga Con los dedos son el abayard del DVD sonso Pa' que la disco mueva su pum pum Yo lo que suelto es mazucamba para que se lamba Pa' que mis pollitos muevan su narga Con los dedos son el abayard del DVD sonso Pa' que la disco mueva su pum pum Báralo lento, nos vinimos a comer cuento Ando contento, pero sin el cargamento en la vallarte En la noche me acobarde, vengo bien pesao' No es más grande, no se embanden Óigalo pa' que lo mangue Y los que me deban que me salten colaborando Con la herida los tengo sangrando Y es que el borí que me está follando Yo lo que suelto es mazucamba para que se lamba Pa' que mis pollitos muevan su narga Con los dedos son el abayard del DVD sonso Pa' que la disco mueva su pum pum Yo lo que suelto es mazucamba para que se lamba Pa' que mis pollitos muevan su narga Con los dedos son el abayard del DVD sonso Pa' que la disco mueva su pum pum Oye, yo quiero bailarte pero al natural Como si te conociera de atrás Yo lo que quiero es pelearte más nada Yo lo que quiero es grabarte mamá Yo quiero bailarte pero al natural Como si te conociera de atrás Yo lo que quiero es pelear, mamá Yo lo que quiero es grabarte mamá Tocarte con un minuto Tocando los dos minutos Oye, creí que yo sabía El negro cárter, la falla de... que viva la raza negra 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 ilegri que viva la raza negra La vida ajena no me interesa, ando en esa Tengo bastante y en la cabeza, puñeta Que tú conmigo no te buscas naqui, naqui Que huez que explota mucho más que Nagasaki Tiro duro, sufre, tiro suave y llora Tú eres muy mamá, un pibetá con calderona Rapa, soy un mi papa La diferencia es que la letra es mucho más bellaca Y te opaca, canto con tanta rabia Que con talla A mi lírica es primaria y tú me darías secundaria Y labia, sabia Nunca son na' ordinarias No practico negra más y enfermiza como malaria Nereza sanguinaria, póngase mi sandalia Que tú conmigo no te buscas naqui, naqui Que huez que explota mucho más que Nagasaki Tiro duro, sufre, tiro suave y llora Tú eres muy mamá, un pibetá con calderona ¿Por qué será que es el que menos puede? Es el baguaza que habla pero entretiene Dame el chance que tengo que comprar pamper Lo que yo tengo de blanco tú tienes de ganta El de él, tiririta Yo estoy viejo peso ya Meterle como eo, no le metas na' Llego el negro yiguri El enemigo de los guastiri Tengo calder, pa' los eres, pa' los trili Listo, no me has pesado, queri, que grata Ya no basta, que la caca te saca Al paso, pero dándole puertas Si tú metes mano, yo meto todo el brazo Si tú metes mano, yo meto todo el brazo Óyeme simple La sopa le trae llama Ya, 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 ya Cote de nuevo, la clave, la suelto, la cogí, la llevo. El único con el sonido es ca-cha-cha, veterano sin ir a la vieta. Y yo no uso diccionario, pues yo canto pa' todos los barrios, pa' las dichas de dulce el labio. Yo no sé pa' ti, pero pa' mí. ¿Qué? Que mi estilo me lo están macando. Disimulando, le están disfrazando. ¿Qué? Por el culo lo tengo meando. Una pepa en la pachal de zambó, pa' que sepa que no estoy jugando. Y a fujule llegaron los Freddy Krueger. Maestro en el beat, callé con el puller. Malo como los azules, verde como los gandules. Cuando bailan parecen te hule. No te vuelvas loco, ni te vayas a dar un piojo. Cuando tú oigas, tú estás a ojo. Ese gocarte, la vayarte. Si no te gusta el drama, pa' que te la hambre. Ey, ma, que mejor que tú ni mire pa' acá. Yo no tengo ganas de rebulear. De el tiririta la aras. La tope le trae llama, ¿qué pasa? Eh, la gata cosa más, con el cachacha. 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 Que fue, lo quiero y me quedo corto Nos fuimos pa'l carajo Pero lo quiero, gracias por el apoyo Puñeta, hay a bailarte pa' rato Ey Y me cago en diez Ey Nos fuimos